Han encontrado un cadáver en la zona de exclusión. Lo mató con sus manos y se lo empezó a comer. Dicen que hay restos de diferentes personas en un mismo ato. Quiero enterrar a mi hijo entero. A lo mejor necesito que usted me diga por qué estoy vivo. Gracias por ver el video.